Y el sistema de salud, en otra nota, le comento que en coordinación con Planet Youth, impulsan un curso de verano 2023 para todos los niños, niños y adolescentes que salen de vacaciones, para que usted, si quiere, pues que sus hijos estén activos, que estén ocupados, bueno, pues aquí hay una alternativa nueva, una invitación para que puedan sus hijos participar en estos cursos de verano. Sobre este tema, el titular de la dependencia, Daniel Díaz Martínez, explicó que uno de los pilares fundamentales de la estrategia de salud mental y prevención de asociaciones Planet Youth es el uso, precisamente, estructurado de tiempo libre para ofrecer actividades estructuradas para las niñas, niños y adolescentes durante vacaciones escolares y que esto es fundamental para su bienestar. Son gratuitos y otros, otros a costo muy accesibles y la cartera de cursos pueden consultarse en la página oficial de Planet Youth. Este tipo de actividades son de gran importancia y ofrecen numerosos beneficios, tanto a nivel académico como personal, ya que estimula el aprendizaje, se desarrollan habilidades y talentos, aumenta la sana socialización y brinda también oportunidades de usar sanamente el tiempo libre durante vacaciones. El objetivo es, precisamente, propiciar un espacio de esparcimiento para que las niñas, niños y adolescentes, durante el periodo de receso escolar de verano, impulsen sus talentos artísticos, culturales, deportivos, científicos, entre otros, que abonen a crear un espacio de bienestar a través de actividades estructuradas y supervisadas.